Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va, estimados estudiantes? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. ¿Ya se están conectando todos o nada? Ya, si gusta, puedes empezar nomás, digo yo. A ver, sí, yo creo que sí, ya iniciamos. Estamos 15. ¿Qué pasaría con el resto de sus compañeros? Ya han de estar ingresando, porque ellos ya sabían que ya empezaba a las 8 o las clases. Bueno, esperemos que ya ingresen, ¿no? Bueno, vamos a continuar con lo que estamos viendo ayer, ¿no? Los valores de enfermería, ¿no? Pero también aquí tenemos la relación enfermera-paciente. A ver, ¿qué consideran? ¿Quién me dice cuál sería la relación enfermera-paciente? O enfermero-paciente, ¿no? Yo creo que, licenciada, buenas noches. Yo creo que es más la relación paciente, es la confianza que uno se gana al paciente, ¿no? Y la dedicación, más que todo, el trabajo que se realiza con el individuo. Ya, sí, ¿no? Gracias, Luis. Lo más importante es esta relación, ¿no? Como decíamos, con la confianza, con la empatía que nosotros debemos, obviamente, reflejar y dar a nuestro paciente. Es ahí donde establecemos una buena relación enfermera-paciente. ¿Qué pasa si yo estoy enojado, frustrado? De pronto llevo eso con mi paciente. De pronto hasta discuto con mi paciente. Esa relación, obviamente, no va a funcionar bien. Hay pacientes que se quedan una, dos, tres semanas y tengo que verle mucho más seguido. Entonces, no voy a optar, ¿no? Por pelear, por discutir. O a veces no son los pacientes, son los familiares que hacen compleja esta relación. De pronto están molestos, de pronto no les gusta. Entonces, uno debe, obviamente, ser más inteligente y mantener esta relación enfermera-paciente. Es indispensable que exista esta buena relación entre la enfermera y el paciente. He visto igual, personal de salud, médicos, que no se llevan bien con sus pacientes. Pero mucho de los enfermeros, de las enfermeras, sí. Entonces, es como que eso tenemos de diferente, ¿no? A otros profesionales de salud, que, bueno, nosotros estamos de noche con ellos. Y esta relación debe ser fortalecida, ¿no? También tenemos la comunicación, ¿ya? Con respecto a la comunicación, ¿qué podremos decir? A ver, ¿quién me dice? La comunicación, ¿no? ¿Cómo estás, Jonathan? La salud. La comunicación, bueno, de pacientes enfermeros, primero debe ser todo tomado por la verdad, ¿no? Pienso yo en el momento, hasta que socialicen, se conozcan, tengan un poco más de confianza entre paciente y enfermero. Que me parecería, si es que, como usted dice, si se encuentra el paciente días o internado, o puede ser un día, la confianza que debe generar una, la parte de enfermería debe ser total, ¿no? Por la seguridad que se tiene, por la vida que tiene entre las manos. Entonces, debe haber una comunicación sincera, debe haber una comunicación súper abierta y sociable en la parte mía, en la parte personal. Muchas gracias, Jonathan, sí, ¿no? La comunicación es la clave, ¿no? Para mantener esta buena relación de enfermero-paciente o enfermera-paciente. Y no solo un buen uso de palabras adecuadas, incluso es el tono de voz. Porque hay personas que chuta, elevan el tono de voz y obviamente parece que me está gritando. Y el paciente va a decir, me está gritando o qué. Entonces, incluso en el tono de voz hay que decir lo que vayamos a decir, comunicar, hacerlo en un tono de voz adecuado. A veces, sí, los familiares, de pronto los pacientes están susceptibles de pronto por su salud, por su estado de salud, por su enfermedad. Entonces, lo van a tomar a mal, ¿ya? Entonces, hay que saber comunicarnos, ¿ya? Con las palabras adecuadas, un buen lenguaje corporal. Porque incluso si nos ven así medios molestos, así, vamos a demostrar que de pronto estamos enojados, frustrados, ¿ya? Entonces, la clave para tener una buena relación es una buena comunicación con mi paciente. Y ahí abarca todo, ¿no? Que la confianza, que la empatía, que eso va a sentir nuestro paciente, el trato que le damos va a sentir una armonía en el cuidado que nosotros le brindemos, ¿ya? Eso con respecto a lo que es los valores de enfermería, que, bueno, eso poco a poco igual ustedes van a ir experimentando cuando ya trabajen. Bueno, ¿quién ha estado en un hospital? Bueno, aparte de Luis, que ya trabaja con pacientes adultos mayores, ¿quién más ha estado en hospitales o ha trabajado con pacientes? ¿Qué me dice? Yo le hice. ¿Ya? ¿Quién dijo yo? Mayerly, perdón. Mayerly. Buenas noches, Mayerly. ¿Qué tal su relación con sus pacientes? ¿Alguna vez algún, algo malo que le haya pasado de pronto con respecto a, no sé, enojos de los pacientes o algo? Sí, una vez, cuando estábamos realizando pruebas de COVID, nos asignaban a que demos un turnito a cada persona que iba llegando. En eso hubo, en eso hubo, en eso hubo personas que se querían meter adelante, entonces se empezaron a quejar en el subcento, se empezaron a quejar. Y ahí nosotros, o sea, yo me tocaba entregarle los tiquecitos, entonces le expliqué que por favor respetara la fila y se colocara en la parte de atrás, así con educación y respeto. Y en eso la señora y como eran unos señores, este, se molestaron, bueno, al punto que nos dijeron que hasta por ello dijo, por mí tragan, algo así, nos empezaron a gritar. ¿Y cómo actuaron ustedes? No, nosotros les decíamos que se tranquilice, simplemente les estamos explicando que de la manera más cordial haga el favor de respetar la fila y no se meta porque eso le incomoda a todos. O sea, era por los que estaban adelante se quejaban y reclamaban de que por qué se meten y eso, y que nosotros no hacíamos nada, pero nosotros tratábamos de que ellos respetaran, pero ellos nos decían que por ellos tragábamos y así, así nos dijeron, así. Bueno, sí, ¿no? Hay casos así complicaditos, pero hay que saber manejarlos, ¿no? No podemos estar tampoco discutiendo con los pacientes, a veces es mejor callar o retirarse para no alargar el problema. Bueno, otro de los, de las bases importantes, ¿no? De la enfermería básica son los símbolos de enfermería. ¿Qué conocen sobre esto? A ver, ¿qué me dicen? Ya sabemos, ¿no? ¿Qué es el uniforme blanco, la cofia, la lámpara, capa, pero qué saben ustedes acerca de esto? ¿O qué han escuchado? Lisen, yo creo que el color blanco que da el uniforme significa mucho, ¿no? La tranquilidad, la paz mismo, digo yo por el color. No sé si usted nos puede ayudar algo más. Ya, a ver, bueno, esto de los símbolos, no sé si a todos les, les, se representen con esto, porque bueno, algunos dicen, sí soy enfermero, pero para mí no tiene nada que ver el color blanco, no pasa nada de la cofia. Para muchas de nosotras como enfermeras fue incluso algo muy bonito la imposición de cofias, por ejemplo. Es algo igual religioso, ¿no? Que lo hace. Pero bueno, en cuanto a esto de los símbolos de enfermería, viene desde muchos años atrás, ¿no? Esto no nace ahora en la actualidad, ni por gustos de nosotros, ni por vernos bonitas, ni nada. Esto viene de hace muchos años. ¿Conocen quién es la primera enfermera? ¿Quién fue la primera enfermera? ¿Han escuchado de ella o no? ¿Nadie les ha hablado? No, a ver, sí es cierto, ¿no? Que hace muchos años atrás existió la primera enfermera, ¿no? Que se llamaba Florence. Ella nació un 12 de mayo, es por eso que nosotros celebramos el Día del Enfermero el 12 de mayo. Ella nació el 12 de mayo de 1820, ¿ya? Y murió a sus 90 años. Ella es un símbolo muy característico de la enfermería, ya que ella trabajó y cuidó a muchos, muchos soldados combatientes en la guerra de Crimea, ¿ya? Ella impuso todo lo que es, ayudó a todos los pacientes que entraban incluso a cirugías, pero veía que no se recuperaban. Se infectaban, se complicaban y se morían. Y observaba que todo estaba sucio, no había una buena higiene. Entonces, ella utilizaba una lamparita que con su lamparita recorría, es decir, de un sitio a otro las noches para revisar a sus pacientes. Ella y un grupo más de mujeres. Entonces, ella es un icono característico de enfermería, que utilizaba su lámpara. Por eso no sé si ustedes han observado que, bueno, acá en Riobamba el símbolo del sello de enfermería es una lamparita, ¿ya? Entonces, bueno, de ahí parte esto de la lamparita, ¿no? Antes no se utilizaba uniformes, no se utilizaba como hoy en día utilizamos uniformes blancos o vino, ¿no? Iniciándose con falditas y todo. Antes utilizaban su ropa, sus vestiditos antiguos y también utilizaban un velo, ¿no? En símbolo de la cofia, ¿ya? También utilizaban lo que es una capa, ¿ya? Esa capa, bueno, era para ellas protegerse del frío, ¿ya? Pero viene más o menos relacionado desde Florence, que ella trabajó y participó en la guerra de Crimea, ayudando a muchos soldados e imponiendo una buena higiene, un buen ambiente para los pacientes. Porque antes era que todos los pacientes estaban ahí amontonados sin que nadie les vea. Entonces, ella fue y ayudó en ese sentido ahí, ¿ya? Si bien es cierto, la lámpara, ¿ya? Como decíamos, ¿no? De Florence, consideraba, ella es la considerada precursora de enfermería, ¿no? Por las noches después de que se retiraba, las demás enfermeras hacían rondas en solitario, ¿no? Y observaban el estado de los pacientes con su lamparita. Fue la denominación que le dieron a Florencia todos los hospitalizados, debido a que por las noches de ella recorría esos espacios, ¿no? Entonces, este es un símbolo que muestra luz y se requiere en todos los actos del cuidado el símbolo de la caridad y el conocimiento, iluminación que brinda el saber, ¿ya? Entonces, lo relacionaron con esto a la lamparita. La cofia, ¿ya? Como decíamos, algunas cofias de enfermeras evocan a las de las religiosas, ¿ya? Antes sí se relacionaban con la tradición católica, ¿no? Y puntualmente el cuidado de los enfermos. Si bien es cierto, antes que no había enfermeras quienes cuidaban a los pacientes, a los enfermos, eran las monjitas, ¿ya? Ellas eran predestinadas para cuidarles, ayudarles, ¿no? Y daban igual un servicio humanitario, ¿no? Pero anteriormente también recibió el nombre de TOCA, no era cofia, sino TOCA, ¿ya? Y el diseño en sí consistía en un gorrito que nos colocamos de esta forma, ¿no? Pero también se mencionaba, ¿no? Se decía que esto nos identificaba de todo el personal de salud, de los médicos, por ejemplo, nos identificaba y también en algunos relatos se da que nos identificaba. Y a ver, había una parte donde decían que como en las noches salían a cuidar a los enfermos, pero también antes en las noches andaban las prostitutas. Entonces la TOCA las diferenciaban de estas mujeres que andaban en las noches, ¿ya? Y también es, bueno, un símbolo religioso que hoy en día nos hacen en la imposición de cofias con una misita y la bendicen la cofia y los otros símbolos y nos colocan la cofia, ¿ya? También se menciona que la cofia se utilizaba, antes las mujeres igual tenían el cabello, las que tenían el cabello largo para recoger su cabello y evitar una fuente de contaminación con los pacientes, ¿ya? Pero a día de hoy eso ha cambiado, porque no sé si ustedes han observado, se han dado cuenta que ya no en todos los hospitales se utilizan cofias. ¿Por qué serán? ¿Por qué creen que ahora vuelta ya no utilizamos cofias? ¿Qué me dicen? ¿O qué han escuchado? Ya, no han escuchado nada. Antes decían que, bueno, la cofia no se utilizaba, ¿no? Para sujetar el cabello y que no caiga a los pacientes. Ahora ya no se utiliza porque es una fuente en cambio de contaminación entre las áreas, en los hospitales y hoy en día ya casi eso no se utiliza epidemiológicamente, ya se ha dejado de utilizar. Antes era una obligación, ahora ya no. Entonces, por eso en muchas de las instituciones ya no se ve a las enfermeras con cofia. La cofia se representaba, ¿no? Con sus picos, ocho valores. Espíritu de servicio, vivir sin malicia, humildad, justicia, combatir el pecado, misericordia, sinceridad y ser capaz de sufrir. Ya, el uniforme blanco, ya, como decíamos al principio, no se utilizaba uniforme, ¿no? Sin embargo, a paso del tiempo, consistió en un sencillo vestido, ¿no? Empezaban con un vestidito y zapatiz, ¿ya? Después vino que solo la faldita, la blusita, ¿no? Y después ya se coloca lo que es ya un ternito, ¿no? Pantalón, ya no es faldita. En algunas universidades sí he visto que aún utilizan faldita. El color blanco como sinónimo de limpieza y pureza, ¿no? Y esto representa como un símbolo de autocuidado, de limpieza, de pureza y de apoyo frente al otro, ¿no? Entonces, como decía Luis, que, bueno, sí es como una palomita, ¿no? Que nos representa de, nos identifica de otras profesiones, ¿no? ¿Les gusta usar el color blanco? ¿Les gustaría utilizar o no? Claro. A mí sí, le dicen. Claro, muy bonito ese color. Hay chicos que no, pero yo no sé por qué estudian enfermería y dicen, no me gusta a mí en su uniforme. Y, bueno, se mandan a hacer de otros colores, pero nos identificamos con el blanco. Qué bueno que a ustedes sí les agrade eso, ¿no? La capa, ya, esta fue de tela, ¿no? De filtro, más o menos se utilizó este material debido a las bajas temperaturas, pues generalmente hacían guardias de 24 horas y eso hasta ahora realizamos. Ya, entonces, la capa hoy en día ya no la utilizamos. Yo ya no he visto enfermeras con capa, pero yo creo que esto se ha convertido en los suetercitos azules que se utilizan, ¿no? Que eso sí se ve comúnmente. Y, bueno, hasta yo utilizo el suetercito azul. Entonces, porque sí, en las noches se hace frío y pasar así, imagínense, nos vamos a enfermar. El significado de la capa decía que es hacerle sentir el peso en sus hombros de la responsabilidad que ha contraído con la sociedad al haber elegido la carrera de enfermeras, al brindar cuidado, amor y dedicación. Ya, entonces, estos símbolos, bueno, que vienen de hace mucho tiempo, representan eso. Ahora, díganme ustedes, ¿para ustedes tienen algún significado estos símbolos? O, bueno, solo es algo que pueden leer y ya está. ¿Qué opinan? Yo opino, Jonathan, yo opino que cada uno de nosotros tiene diferentes criterios, obviamente, ¿no? De parte de, aparte de la literatura que usted nos mostró. Por ejemplo, como Luis dice, él ya tiene más experiencia por el tema de que casi toda su vida ha estado en el tema de un ancianato y poder ayudar, por ejemplo, a tener distintos colores, como el azul que le digo que sí está puesto, en fin. Entonces, por ejemplo, a mí sí he utilizado el blanco yo. Entonces, a mí me gusta el blanco por diferencia, por también, o sea, mi criterio, ¿no? Por pureza también significa lo que es aseo, pulcritud, algunos, yo tengo ese pensamiento muy, muy mío. Entonces, en ese caso. Entonces, y también, obviamente, para representarte de la salud, ¿no? Eres tú. Y ahí hay miles de uniformes que yo también he visto desde los, desde médicos hasta los que son enfermeros. O sea, las personas que se encuentran en el hospital. Ahí mismo, en un hospital. Ya. Sí, ¿no? Y también otra de las cosas, no sé, creo que como enfermería nosotros sí nos diferenciamos del resto del personal de salud. Y no por decir que somos mejores o no. Simplemente porque, imagínese, usted al utilizar el uniforme blanco no puede utilizar un uniforme blanco sucio, ¿ya? Demuestra limpieza, ¿no? Los zapatos. No podemos ir con un uniforme blanco y unas zapatillas, ¿no es cierto? Ya. Hoy en día sí se ve, ya. Yo tuve una licenciada en primer semestre que era de las más, más antiguas. Que ella nos revisaba de todo, o sea, hasta el interior. O sea, no me refiero, no la, nos veía que sea blanco, nos sacábamos los zapatos, nos revisaba todo, absolutamente todo. Porque decía que la enfermera debe estar íntegra, ¿ya? Enfermero y enfermera. No puede estar ni siquiera con mal olor. Igual el maquillaje, no podemos estar recontra maquilladas y tampoco sin arreglarnos o sin tener un buen peinado. El cabello debía estar bien recogido. Entonces, eso sí nos diferencia bastante. Y al vernos así, imagínense que los pacientes nos vean tan limpiecitos, tan brillantes, digo yo. Les va a gustar incluso que nosotros les cuidemos. Va a decir, ah, no, vea esa enfermera que limpiecita que se le ve, ¿ya? Entonces, eso nosotros debemos reflejar. Igual, reflejar armonía para los pacientes. No en todos los casos pasa esto porque, por ejemplo, en los niños ven de blanco y les espanta, les asusta, no les gusta, ¿ya? También tenemos el juramento, ¿ya? Bueno, este juramento fue usado por primera vez en su clase, ¿no? De Florence. Juro solemnemente ante Dios y en presencia de esta asamblea llevar una vida digna y ejercer mi profesión honradamente. Me abstendré de todo cuanto sea nocivo, danino, y no tomaré ni suministraré cualquier sustancia o producto que sea perjudicial para la salud. Haré todo lo que sea, esté a mi alcance para elevar el nivel de la enfermería y consideraré como confidencial toda información que se me sea revelada en el ejercicio de mi profesión. Así como todos los asuntos familiares de mis pacientes, dedicaré mi vida al bienestar de las personas confiadas a mi cuidado. Bueno, el juramento creo que hacen los médicos, no hacemos las enfermeras en algo simbólico, así como los médicos, por ejemplo, ¿ya? Pero se lo relaciona en la imposición de cofias, por ejemplo, en la misa ahí, se lo relaciona este juramento con, al hacer, al imponer, al que nos impongan las cofias, ¿ya? Eso es todo con respecto a esto, ¿qué les pareció sobre los símbolos? Muy bonito, Lisen. Muy, muy bonito, Lisen. Más que todo interesante. Y, y haces reflexionar mucho que, que, qué significan los colores, más que todo la pureza mismo de la persona, ¿no? No solamente el uniforme. Así es que, por favor, cuando ustedes vayan a trabajar, no les, no me gustaría algún rato encontrarles con el cabello así, los hombres bastante, ni con ese uniforme sucio. Pero, sí es importante el uniforme, ¿ya? Ahora, vamos a hablar sobre los derechos y deberes del paciente. A ver, ¿quién me dice cuáles serán, va a haber un derecho del paciente? Sí, mira, escucha. Sí. ¿Pero a la atención? Ya, derecho a la atención. ¿Qué más? Yo le hice, este, derecho a saber lo que se va a administrar el paciente. Ya, muy bien. ¿Qué más? Otro derecho. El respeto, Lisen, derecho. El respeto. Al respeto, ya. ¿Qué más? Otro derecho que tenga el paciente. A la confianza. A la confianza de lo que tiene que tratar. ¿Confidencialidad o confianza? Confidencialidad, Lisen. Ya. ¿Qué más? ¿Qué otro derecho de todos los pacientes? No lo escucho. Está sonando su teléfono. A ver, ¿y qué deberes también tendrán los pacientes? ¿Tendrán deberes? Un trato o un trato digno. Ya, trato digno, derecho, ya. Y deberes, ¿cuáles serán los deberes de los pacientes? Como deberes, puede ser. Puede ser. Bueno, como deberes, también puede ser que ellos tienen el deber y la obligación de tomarse el medicamento. El tratamiento al pie de la letra. Ya, cumplir con su tratamiento. Ya, muy bien. ¿Otro deber? Más que todo, dicen, bueno, lo diría como deber. Usted sabe que si uno no está al día en el seguro, no es atendido. Más que todo eso sería un deber también del paciente. Ya, bueno, las personas que son aseguradas, ¿no? Porque no todos tienen los recursos también. Pero sí, bueno, si es asegurado, obviamente sí debe tener puntual sus pagos. ¿Qué más? ¿Qué otro deber será del paciente? Respetar al personal de salud también es un deber. Claro, ¿no es cierto? Ya, porque obviamente nosotros también merecemos respeto. Ya, aunque no todos lo hacen, pero sí es un deber de ellos, ¿no? Vamos a ver. Proporcionar la información sobre su enfermedad. Ya, recibir toda la información de su enfermedad de tratamiento, ¿no? Dice, perdón, respetar más que todo las políticas del hospital o clínica en que estén. Ya, muy bien. Sí, está bien, ¿no? A ver, actores de la ley, ¿no? Vamos a ver que los prestadores somos los que otorgamos acciones de salud, ¿no es cierto? Ya, sean institucionales, individuales o en sí como un equipo de salud. Y los usuarios, en cambio, son los que acceden a todas las acciones de salud que obviamente damos los prestadores, ¿no? Eso pueden ser los requirientes, pueden ser representantes, familiares, incluso las visitas que llegan de nuestros pacientes. Ya, vamos a empezar por los derechos, ¿no? Para no hacerle igual tan aburrido esto, vamos a ir leyendo uno por uno, ¿ya? A ver. Disculpe la molestia, alguien está escuchando, mire cómo están, no se le escucha nada, alguien está con el micrófono. Ya, abrimos, por favor, todos los micrófonos. A ver, ¿quién está por aquí? Creo que... ¿Leo el primero, le dicen? Sí, leamos, por favor, todos vamos a ir leyendo uno, ¿ya? Yo leo el primero, ¿ya? ¿Hecho? Ya, ya, empecemos. Derechos, recibir un trato digno, respetando su privacidad. Ya, continuemos. Yo, ser llamado por su nombre y atendido con amabilidad. Ya, sigamos. Recibir una atención de salud con calidad y segura según protocolos establecidos. Ya, muy bien, sigamos. Tener información oportuna y comprensible en su estado de salud. Ya, sigamos. ¿Quién más que no ha participado? Que su información médica no se entregue a personas no relacionadas con su atención. Ya, continuemos. Ya, continuemos. Ser informado en los postos de su atención en salud. Ya, continuemos. Yo le dicen, no ser grabado ni fotografiado con fines de difusión, sin su permiso. Ya, aquí paremos un ratito. ¿Quién, sí o no? De todo sale esto de las fotografías. Si han de haber visto, ¿no? Que está de pronto unas fotografías bien fuertes, así. ¿Ustedes creen que le preguntó al paciente, puedo tomar una foto de su fractura, de su situación? ¿Ustedes creen que ese personal de salud que difundió esa foto le preguntó al paciente? No, le dicen para nada. Ya. Y como ustedes pueden ver, es un derecho que no, o sea, no debe ser el paciente grabado sin su consentimiento. Y hemos visto que difunden cosas o barbaridades que a veces uno se queda loco, ¿no? O gente que no es de salud, pero lo ve, niños, incluso personas. Y este es un derecho del paciente que a veces pareciera que no es, solo le tomo la foto y ya no va a salir el rostro. Así no salga el rostro. Si el paciente no consintió, no podemos hacer eso. ¿Ya? Sigamos, por favor. Aceptar o rechazar cualquier tratamiento y pedir el alta voluntaria. Ya. Sigamos. Recibir visitas, compañía y asistencia espiritual. Ya. ¿Por qué será esto de la asistencia espiritual? Que para las personas que ya están en un estado crítico, podría ser, ¿no? Sí, ¿no? Es que aquí, dentro de esto, nosotros respetamos su creencia, ¿ya? Sea cual sea la religión. Hay personas que dicen, no, es que necesito a mi pastor que me ayude, que de pronto si ya está en fase terminal le dé una misita o yo no sé, algún aliento. Ya, aquí estamos respetando el derecho de su creencia, de su necesidad de hacer, de pronto, algún ritual o algo, ¿no? Continuemos. Informarse acerca de los procedimientos de reclamo. Consultar o reclamar respecto de la atención de salud recibida. Ya, continuemos. ¿Quién más no participa? Ser incluido en estudios de investigación científica solo si se lo autoriza. Ya, continuemos. Donde usted pertenece se encuentre con señaléticas y facilitadores en castellano y lengua de los pueblos originarios. Ya, aquí, ¿será que en todos los hospitales tenemos la lengua de todos los pueblos? No. Y como personal de salud, ¿creen que sería bueno aprender? Claro, es necesario para que hasta los mismos pacientes tengan conocimiento de a qué sitio van a dirigirse. Bueno, esto, claro que no sería, por ejemplo, si yo se hablar quichua, ¿no? Bueno, yo facilitaría de pronto aquí si llegan pacientes de pronto indígenas que no hablen español y eso. Pero más sería no en las comunidades, por ejemplo, en el oriente, centros de salud, de lo que son hospitales de allá. Porque hay bastante gente, por ejemplo, en los centros de salud que llegan pacientes de otros pueblos originarios, ¿no? Entonces, uno a veces no se entiende. No es que ha pasado siempre, pero sí hay personas que no se les puede entender y deberían fomentar esto en nosotros, ¿no es cierto? Solo aprendemos el inglés y ya. Sí, Lissi, no sé si ustedes recuerdan, ¿no? Ustedes, Lissi, y compañeros, creo que esto fue en el tiempo de Rafael Correa, que en todos los centros de salud y hospitales ponían frases en quichua. ¿Recuerdan? Sí. Sí, incluso aquí en Santo Domingo hay en los centros de salud, en los hospitales. Sí, hay todavía en algunos lugares, pero ya ahora sí nos preguntan algo y no sabemos. Por ejemplo, ahorita se abrió una maestría acá en la universidad y, bueno, es de salud pública, ¿no? Para enfermería. Y se va a dar lo que es quichua. En vez del inglés, se va a ver una cátedra de quichua. Y para mí me pareció algo muy interesante, ¿no? Porque hay centros de salud en cierto modo lejano a la ciudad y hay gente que igual no habla quichua. Aunque hoy en día igual ya vemos que las nuevas generaciones indígenas ya hablan más español, ¿no? No es como antes. Continuemos, por favor. Las personas con discapacidad psíquica o intelectual a recibir un trato igualitario y no con discriminación. Ya, muy bien. Continuemos. Que el médico le entregue un informe de la atención recibida durante su hospitalización. Ya, continuemos. Inscribir el nacimiento de su hijo o hija en el lugar de su referencia. Bueno, si ustedes pueden ver, esto sí deberíamos nosotros grabar, o sea, tenerlo de memoria, saber cuáles son los derechos de nuestros pacientes. Y bueno, dependiendo de la institución también, ¿no? Ahí hay mucha información sobre esto de los derechos que se debe proporcionar a los pacientes, ¿ya? Si ustedes ven, no es solo uno, no es solo dos, no es solo respeto, no es solo los valores que vimos, ¿ya? Eso en sí como personas deberíamos dar, no solo ahí, sino fuera del trabajo, ¿no? Pero estos derechos sí son fundamentales que ustedes puedan conocer y, bueno, tener su criterio y hacer respetar estos derechos de los pacientes. Porque no todos lo hacen. Hay mucho personal de salud que no lo hace. Que de pronto discrimina a los pacientes. De pronto, como vimos, graban, toman fotos y pasan al resto de personas sin consentimiento de ellos, ¿ya? Tal vez sí, tal vez diga, pero nadie me va a ver que soy yo. Ya solo queda en su conciencia, ¿ya? Pero como enfermeros, desde ahí nace ser un buen enfermero, ser un buen profesional, ¿ya? Mientras nadie le vea, pero si usted está haciendo lo correcto, en su conciencia queda que está haciendo lo correcto por ese ser humano, ¿ya? Ahora vamos a ver los deberes de los pacientes. ¿Quién empiezo? Yo le hice. ¿Ya? Entregar información acerca de su estado de salud, identidad y dirección. ¿Ya? Conocer y cumplir el reglamento interno del establecimiento y resguardar su información médica. ¿Ya? Cuidar las instalaciones y equipamiento de establecimiento. ¿Ya? ¿Y qué creen? ¿Cuidarán los pacientes las instalaciones o no? Negativo. ¿Sí cuidan ustedes cuando van? Algunas sí, algunas no. Ya. Sobre todo los niñitos a veces, ¿no? Que cogen y rompen o destruyen, los papitos no les dicen nada. Por ejemplo, esto también, yo, yo sí, por ejemplo, veo algo que está dañando. No me voy a enojar, dicele, ¿qué le pasa? Le voy a, obviamente, decir de una manera adecuada, ¿no? Es que imagínense si daña de pronto un saturador. Algo que me va, puedo servir para otro paciente. ¿Ya? Las instituciones no es que digan, ya, ya, este ratito le doy otro. Sí, se tardan en, hasta solicitar, tardan en dar un nuevo saturador. ¿Ya? Entonces, hay que cuidar de esa forma también nosotros. Ver a los pacientes de estar pendiente. Porque no, como ustedes dicen, no todos cuidan las cosas. ¿Ya? Continuemos, por favor. Tratar respetuosamente al personal de salud. Ya, lo que decíamos anteriormente. Continuemos. Informarse acerca de los horarios de funcionamiento, de las modalidades de atención y formas de pago. Ya, continuemos. Informarse acerca de los procedimientos de reclamos y consultas establecidas en el establecimiento. Ya. Ya, ustedes ven, no hay tantos deberes de los pacientes. Vemos que tenemos más, tienen más derechos, ¿no? Pero sin embargo, no porque existan más derechos. Quiere decir que los pacientes igual nos pueden tratar como quiera. O de pronto no paguen lo que tienen que pagar, ¿no? Para seguir su tratamiento. También, algo pasó acá en lo que era la pandemia. En el hospital andino, mucha gente, bueno, hasta ahora debe miles y miles de dólares. Pero sí me parece igual de un poco abusivo de parte de algunas instituciones que cobran exageradamente los precios, ¿no? Viendo que el paciente está en riesgo de morir. En la pandemia se vio muchas muertes y mucha gente perdió a sus familiares y sin embargo quedaron con la deuda. En esos casos yo me pongo la mano en el pecho, en el corazón y digo, bueno, yo sé que a veces la gente no tenía con qué pagar. Y los médicos decían, no es que tiene que pagar, sino no podemos seguir con el tratamiento. Y yo veía como la gente daba sus terrenos, entregaban sus escrituras para poder salvar la vida a los pacientes. Y yo digo, sí está bien, ¿no? Uno se busca, se va al médico, se paga, se ve por su salud, pero hay instituciones muy abusivas que se aprovechaban de eso. Y me dolía mucho ver eso. Entonces, como sea, digo, tanto como los derechos y los deberes, uno hay que procurar hacerlo bien, ¿ya? Eso también nos caracteriza como personal de enfermería, ¿ya? ¿Qué les pareció esto sobre los deberes y los derechos? ¿Hacer conciencia o no? Sí, muchas gracias, mucho que pensar. Por favor, que esto no se les vaya a olvidar, ¿no? Porque uno a veces al inicio es, qué lindo, claro, yo voy a hacer así. Ya con el tiempo vuelta, ya se acabó. Háganlo desde el día uno, ¿ya? Vamos ahora a ver lo que es el proceso de atención de enfermería. ¿Qué saben sobre eso? A ver, ¿qué han escuchado? ¿Qué será eso? ¿Han escuchado algo de eso? Proceso de atención, tal vez puede ser desde que el paciente entra y que se le, o sea, qué proceso se le debe, por ejemplo, debe ser con el paciente, digamos, a mala presión, es decir, sus datos, llenar. Eso es lo que yo entiendo por proceso de atención en este caso. Ya. Siga, siga. ¿Quién más va a hablar? ¿Podría ser también el proceso de atención que hay que tomar en cuenta? ¿Quiénes están de urgencia, intermedios, eso? No. No, no va relacionado con, como el triaje, dice usted, como para dividir, clasificar a los pacientes, no. A ver, el proceso de atención de enfermería o llamado PAE, se le llama el PAE, ¿ya? Esto, bueno, como dicen, ¿no? Aquí es un proceso de enfermería, método sistemático, racional, para planificar, prestar los cuidados de enfermeros a los individuos, familias, grupos y comunidades, ¿ya? En sí, el proceso de atención de enfermería, bueno, como dicen, es un proceso donde uno, como enfermero, se planifica todas las actividades de acuerdo a un diagnóstico, pero no un diagnóstico médico, ¿ya? Sino un diagnóstico enfermero. Aunque ustedes no lo crean nosotros, sí damos diagnósticos, pero enfermeros, ¿ya? Y esto tiene que ver con todas las intervenciones que hacemos con el paciente, de acuerdo a su estado de salud, de acuerdo a su patología, de acuerdo a sus signos, sus síntomas, ¿ya? No se va a clasificar, como dijo la compañera, no se va a clasificar de pronto, este es más urgente, el paciente de acá no está tan complicado, no. Si se clasifican los diagnósticos, de acuerdo a su prioridad, por ejemplo, si mi paciente está con dolor y está con fiebre, ¿ya? Voy a priorizar, obviamente, bajar la temperatura y ahí aliviarme el dolor, ¿no es cierto? O de pronto, si mi paciente está con dificultad respiratoria y con dolor, voy a primero a socorrer, o sea, a dar una buena ventilación, a ayudar a su respiración, y de ahí voy a tratar el dolor, ¿ya? Entonces, este proceso, obviamente, va por pasos, uno hay que recolectar datos, hay que planificar, organizar, implementar, incluso evaluar, para tener resultados, ¿ya? Y todas las actividades que uno realiza en este PAE, en este proceso de atención a enfermería, tiene que tener un conocimiento científico, ¿ya? Es decir, ¿por qué le bajo la temperatura? Sí, por ejemplo, le bajo por medios físicos la temperatura. ¿Por qué? ¿Ya? Con un concepto científico, ¿de dónde saco esto? Ya, esto del PAE es un poquito, sí es un poquito complicado, tedioso, hasta, hasta, yo digo, coger el tino, ¿no? Pero es importantísimo, porque nosotros pareciera que trabajamos ya, solo tomamos signos vitales, le tallamos, le pesamos, y se acabó. Enfermería hace muchísimas cosas de lo que ustedes, de lo que ustedes nos imaginan, pero siempre con un proceso adecuado y con criterio científico, ¿ya? ¿Sí se entendió más o menos sobre qué vamos a ver, ¿ya? Entonces, la finalidad de este proceso, ¿ya? Es reconocer el estado de salud del cliente o del usuario, los problemas y las necesidades reales del paciente, ¿ya? Aquí también implica la familia o la comunidad. El proceso de atención a enfermería también se puede hacer en alguna comunidad, también se puede hacer con referencia a la familia, al cuidador del paciente, ¿ya? También su objetivo es organizar, ¿no? Planes para satisfacer las necesidades que está requiriendo mi paciente, ¿ya? Sea urgente, sea el paciente que está de pronto en unidad de cuidados intensivos, o sea, un paciente que de pronto está en consulta externa o está en piso, que está estable. Su finalidad también es intervenir, ya como decíamos, para cubrir todas las necesidades. Este proceso tiene etapas, ¿ya? No es que ya le veo así como está y ya. No, hay que recolectar información, ¿no? Es decir, vamos a valorarle al paciente. En todo, en todo, de todo su estado, tanto físico, mental, social, con su familia, lo vamos a valorar absolutamente todo. Así como un médico no le explora físicamente de pies a cabeza, ¿ya? De ahí nosotros vamos a dar un diagnóstico, pero no médico, sino enfermero, ¿ya? Porque nosotros tenemos también una... Bueno, ahora hay una aplicación. Antes, recuerdo que cargábamos unos libros de este tamaño. Eran tres. El NIC, el NANDA, el NIC, el NANDA, el NOC y el NIC. ¿Ya? Eran los tres libros donde podíamos nosotros sacar los diagnósticos, las intervenciones, los resultados. Ahora, hoy en día, hay la aplicación que usted solo puede en el celular, andar a llevar y guiarse. Ahí vamos a sacar el diagnóstico. La planificación, vamos a hacer una planificación de qué vamos a valorar, ¿no es cierto? Ejecutamos todas las intervenciones y evaluamos. Si se dio o no cumplimiento a esto y si mejoró o no mi paciente. ¿Ya? Si bien es cierto, enfermería, ¿no? Es una profesión de servicio, de ayuda. Como ustedes vieron anteriormente, nosotros nos trabajamos con seres vivos, seres humanos, ¿ya? El sujeto de atención va a ser el paciente, sea un niño adulto mayor, sea bebé, sea mujer gestante, sea incluso la familia o la comunidad en sí. Ellos van a ser sujetos de nuestra atención, ¿ya? Va a haber una dimensión, puede ser individual, puede ser colectiva, ya hay uno que ser bien sensible y transformador, ¿no? Ser único y una totalidad en tanto a lo afectivo, racional, ya natural, cultural. Porque esto es, por ejemplo, si yo trato de, con pacientes de otra, de pronto indígenas o de otros pueblos que yo, de pronto ellos se identifican de diferente manera, entonces igual, yo voy a estar con ellos, ¿ya? El objeto de trabajo de esta profesión es el cuidado de la vida, obviamente, y sus necesidades humanas, ¿ya? En cuanto a la salud, vamos a proteger su salud y promover salud. Por ejemplo, en el ámbito de salud pública, ahí nosotros trabajamos en full promoción de salud, ¿ya? No curación de enfermedades, curación de enfermedades ya vemos en los hospitales, ya cuando los pacientes están complicados. Todo parte desde el centro de salud. Si usted trabaja en un centro de salud, usted enfóquese no en curar a pacientes, no en decirle tomarse la medicación, ¿ya? Sino en promover una vida saludable, un buen estilo de vida para que ese paciente no se complique y vaya a parar al hospital, ¿ya? Y en cuanto a la enfermedad, ahí sí nosotros vamos a darnos la curación y rehabilitación de los pacientes, que eso ya más se hace en todos los, lo que es segundo nivel de atención, ¿ya? Hospitales, hospitales básicos especializados de tercer o cuarto nivel, ¿ya? Entonces, enfermería, si ustedes pueden ver, es algo grande, es algo, y es bonito porque usted puede trabajar en varias áreas que si usted quiere mejor promover la salud, chuta, en los centros de salud usted va a hacer campañas, va a ir a las casas, va a ayudar a inmunizar a los niños, a educar a la familia, a educar a la gente, ¿ya? Entonces, se requiere para la aplicación de este proceso saber, saber hacer, saber ser, saber convivir, ¿ya? Son pilares que son fundamentales en este proceso porque si, bueno, yo no sé qué voy a hacer o por qué estoy haciendo esto, ¿cómo lo hago? ¿ya? Entonces tengo que saber por qué lo estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo, ¿ya? Y en ese tiempo de lo que estoy haciendo, saber convivir también en el ambiente de esta persona, de este paciente, ¿ya? Ahora, ¿qué les parece esto? ¿Interesante, no interesante? ¿Qué opinan sobre el proceso de atención de enfermería? ¿Han escuchado? Yo veo que no han escuchado nunca sobre esto. Nadie ha escuchado, ¿no? Todavía no queda mucho por aprender todavía. Y bueno, desde aquí parte, para que ustedes igual, ya después van a conocer las patologías, van a conocer de pronto lo que son vacunas, van a ver cómo hacer todo a nivel del cuerpo humano, cómo se da todo, pero ya, bueno, después van a conocer, pero si ustedes saben hacer este proceso de atención de enfermería, si ustedes saben de una patología, ya saben, van a saber cuáles son los signos y síntomas y le ponen a ustedes un caso clínico, ¿ya? El paciente llega tal y tal, saben ya identificar y sacar un diagnóstico de enfermería, que no es difícil, ¿ya? Las fases o las etapas, ¿no? Como decíamos, la valoración, donde vemos la recogida, organización de todos los datos del estado de salud del paciente, ¿ya? En el diagnóstico de enfermería, aquí vamos a hacer un juicio clínico, ¿ya? Sobre los problemas reales o potenciales del paciente, ¿ya? En la planificación, vamos a establecer prioridades, formular resultados, los objetivos y elaborar un plan escrito de todos los cuidados que vamos a hacer. En la ejecución, llevamos a cabo todas las intervenciones que se planificó, ¿ya? Y en la evaluación, vamos a comparar las respuestas del paciente con los resultados esperados. Es decir, si, bueno, yo dije, si evalué de primero que el paciente tiene dolor de cabeza, por ejemplo, según las escalas, un 2, y yo logré un 5, y yo logré bajar a un 2, que genial, ya, el paciente está mejorando, ¿ya? Si es que nosotros hacemos algo y no valoramos, no vemos si es que hubo una buena evolución, ¿para qué trabajamos? ¿Para qué lo hacemos? Si no estamos viendo que el paciente está mejorando, por eso hay que tener criterio. Por algo, nosotros, por ejemplo, esto nos sirve para eso, porque a veces parece, ¿no? Que las enfermeras cogen y medican, y no le pasa el dolor, y dice, vea, señorita, me duele, me duele, y ya, pero ya le ha de pasar, ya le di la medicación, pero no le pasa y uno no se hace nada. Entonces, esto nos ayuda a eso, no solo es el médico que tiene que decir, bueno, póngale esto, póngale este otro. Claro que nosotros debemos seguir indicaciones médicas, ya, pero si nosotros podemos evaluar y decir, vea, esto no está funcionando, el paciente sigue así, ¿qué tal si yo ya le hice todas las intervenciones de enfermería que planifique y, sin embargo, no le pasa, puede ser que algo más esté molestando al paciente, ¿ya? Entonces, es una ayuda esto para nuestros pacientes en conjunto con el equipo de salud, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué enfermería en la primera etapa, donde valoramos. A ver, ustedes, ¿cómo van a valorar al paciente? ¿Qué nomás van a hacer cuando les digan valore a su paciente? Bueno, nadie les va a decir valore, porque ustedes van a estar a cargo de los pacientes. Usted solito le va a tocar valorar. ¿Cómo van a valorar al paciente? A ver. Primero socializar, le dicen. Ya. Primero socializar, y posterior, pues, ver las dificultades que tiene el paciente. Pueden ser leves, ¿no? Pueden ser leves que uno se lo puede valorar como enfermero. Eso, les digo. Va a socializar. Dice Luis que va a socializar. Es decir, supongo que va a hacer preguntas, ¿no? Va a hacer preguntas, va a... ¿Ya? ¿Cómo más va? Ya, bueno, ya le pregunto de todo. ¿Qué le pasa? Y no sé qué. A ver, ¿qué más me dice? ¿Qué más va a hacer aparte de eso? Toma de signos vitales. Toma de signos vitales. Obviamente un prediagnóstico se puede decir. ¿Qué puede tener su paciente, no? Y obviamente elaborar la historia o clínica puede ser para pasar al médico con diente luego. Ya. Ya, muy bien. Entonces, vamos a socializar, vamos a hacer preguntas, ya. Vamos a tomar signos vitales. Vamos a, obviamente, a tomar, ver cuánto tiene de presión, cuánto está saturando. ¿Qué más vamos a hacer? Que también los médicos hacen. Identificar el diagnóstico del paciente podría ser. No tanto es. No vamos a identificar de pronto. Claro que nuestra mente va a decir, bueno, puede ser que sea esto. Pero nosotros, bueno, no podemos decir, tiene el diagnóstico de pronto de, yo que sé, tuberculosis. Ya nosotros no podemos hacer eso. Al valorar... ¿Alguien va a decir, Luis? Sí, más que todo, sin pruebas y exámenes, nosotros no podemos dar diagnósticos. O sea, nosotros como enfermeros, no. Todo es por un proceso, ¿no? Como lo dicen. Obviamente, si tiene algo, qué sé yo, dolores fuertes de cabeza, digamos, un ingreso con dolores fuertes de cabeza, yo creo que, como dijo el compañero, primero toma de signos vitales y posterior, pues, exámenes, ¿no? Pruebas según los requiere el médico, dicen. Ya, claro, ¿no? Vamos, obviamente, a hacer los exámenes correspondientes, pero bueno, a ver, no nos enfoquemos en que vamos a ver un diagnóstico médico. Recordemos que aquí vamos a dar un diagnóstico enfermero. Sí sé que, bueno, todavía no saben, no van a, no, ustedes creen que tal vez el diagnóstico enfermero es igual que el diagnóstico médico, pero no es así, que ya les voy a ir a explicar. No nos enfoquemos en el diagnóstico médico. Estamos en nuestro diagnóstico como enfermería. Sí, sabemos que nosotros no podemos, por ejemplo, diagnosticar tuberculosis y recetar tal medicación. No podemos, pero lo que sí podemos es, bueno, la valoración consiste en conversar, preguntar al paciente que qué le pasó, que cómo está, que todo lo que me pueda decir el paciente. Jonathan decía, los signos vitales, que está muy bien. Después Luis dice, de pronto se golpeó la cabeza, ¿no es cierto? ¿Qué haremos? Vamos a ver, vamos a tocar, vamos a sentir, vamos a ver si no está un golpe, si no se rompió la cabeza, si no está sangrando. Vamos a observar, a ver cómo está esa parte, por ejemplo, si se, si está afectada. De pronto le duele el abdomen, vamos a palpar, vamos a sentir, a ver qué está pasando. En la valoración recolectamos todos los datos que nos dice el paciente, que nosotros vemos, ¿ya? Y que nosotros comprobamos también, dependiendo, bueno, si es que vemos una saturación baja, ya observamos que está baja la saturación, vemos al paciente que está con dificultad respiratoria. Obviamente no vamos a, hasta sacar el diagnóstico, el paciente ya se me muere. Bien, ahí obviamente vamos a socorrer a esa necesidad que el paciente está teniendo, pero ya vamos recolectando toda esa información. Entonces, en la valoración, si ustedes pueden ver, son datos, ¿ya? Son la recogida de todos los datos y el registro de estos datos, ¿ya? Es importante la exactitud y completa recolección de datos. No podemos de pronto tomar solo la presión y el resto de signos vitales, no, ¿ya? En esta etapa no podemos sacar conclusiones, como ustedes pueden ver. No podemos decir, ya, el paciente tiene este diagnóstico. Sí podemos relacionar en nuestra mente, pero aún no podemos nosotros decir, este es el diagnóstico del paciente, ¿ya? Ya, enfermero, hablo del diagnóstico enfermero, no estoy hablando del diagnóstico médico, ¿ya? Ya, este diagnóstico vamos a ver que sacamos del NANDA, ¿ya? Del NANDA, que es un libro de la, de, bueno, elaborado en 1980. Hoy en día sí hay ya las aplicaciones actualizadas de los diagnósticos de enfermeros, que ya vamos a ir viendo. ¿Algo iban a decirme? ¿No? Ya. Ahora, nosotros para recolectar estos datos vamos a ver las respuestas humanas y fisiopatológicas, ¿no? En el diagnóstico enfermero, ya, pueden ser reales de riesgo, ya, y también si es a nivel fisiopatológico puede ser un problema, digo, al real o de riesgo ya interdependiente. Aquí vamos a sacar, en las respuestas humanas vemos todos los datos subjetivos del paciente. ¿Qué serán los datos subjetivos del paciente? ¿Cuáles creen ustedes que, que son los datos subjetivos del paciente o, o qué son los datos subjetivos? O sea, para mi criterio los datos subjetivos es lo que él cree que tiene, o sea, es un, lo que él supone, pero no es. Ya, en sí, ¿no? Es la percepción de mi paciente, lo que, como decía Jonathan, él cree, él dice, igual lo que él me manifiesta, ¿no? De pronto, en cuanto respecto al dolor, si tiene temor o si siente débil, ¿no? Entonces, esos datos me va a decir el paciente lo que él piensa que es, bueno, lo que él siente, lo que él piensa que es, ¿no? Bueno, aquí vamos también a ver, en la recogida de datos, ya, vamos, como les decía, observar, entrevistar, decía Luis, bueno, vamos a, a conversar con el paciente, hacer la valoración física que, que les explicaba, porque no solo podemos verle a simple vista y ya el paciente, si está bien ya. No, hay que valorar, cefalo, caudal, ya, y revisión documental, también es importante, de pronto, el paciente ya ha venido hace tres días, vuelta, regreso, ya, de pronto, tiene un antecedente, ¿no?, de alguna enfermedad o de alguna cirugía anterior que se hizo recién y, bueno, vamos a valorar qué está pasando, puede haber habido una complicación, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver el estado de salud del individuo, ¿ya? Y también se relaciona con la familia y la comunidad, ¿no? De pronto llega la familia, de pronto el paciente no me puede responder las preguntas que yo le pueda hacer y estuvo el familiar, voy a hablar con el familiar, ¿ya? En la exploración física, vamos a ver que es un método sistemático donde vamos a observar y también a escuchar, a oler, a sentir, ¿ya? En esta exploración se utilizan técnicas de inspección, auscultación, palpación, percusión, medición. Se requiere conocimientos, práctica y tiempo y también desea una forma sistemática, ¿ya? Como les decía, en la exploración física nosotros vamos a sentir al paciente. Otra de las cosas que, ah, bueno, aquí está, ¿ya? Miren, por ejemplo, aquí en la observación utilizamos, ¿no? Los sentidos y ahí vemos, con la vista obviamente vamos a ver ausencia de pronto de partes del cuerpo, rotura de dientes, vendajes, quemaduras de edemas, todo lo que podamos observar. En el, eh, con respecto al oído vamos a ver si te está tosiendo, viene llorando, de pronto está ronco o está solo estornudando, ¿no? En el tacto vamos a sentir si está de pronto frío o está hipotérmico que, o sea, o está muy caliente, ¿ya? Si está seco, sudando, si de pronto la textura de la piel es muy áspera, de pronto está el paciente bien deshidratado, ¿no? De pronto está con hinchazón, ¿no? Y el olfato, de pronto el paciente está alcoholizado, viene por una resaca o de pronto está sangrando o un aliento, un mal olor corporal, ¿ya? Entonces, esto nosotros debemos aplicar sí o sí a los pacientes y no solo me refiero de pronto a pacientes emergentes. Entonces, podemos trabajar en, en el área de medicina interna y también realizamos el PAE y vemos a cada uno de los pacientes, ¿ya? Y también aplicamos esta, este método de recogida de datos. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas, por favor? Lisen, eh, de los dolores y las enfermedades psicológicas, bueno, lo comento porque yo lo tengo, bueno, en lo que es el diurno, ¿no? Hay pacientes, bueno, eh, eh, abuelitos que dicen que les duele la cabeza, les duele el cuerpo y que siempre les duele, ¿no? Entonces, justamente un compañero suyo, un profe, Paul, decía que él trabajaba con, con titac, esas patitas, ¿no? Entonces, ¿qué les decía? A ver, esta es para usted. Entonces, dice, automáticamente ellos se ponían bien. Y eso me pasa a mí también, ¿no? Obviamente, por eso, justamente me acordaba del profe Paul y le digo, es una buena estrategia. ¿Qué me dice usted, Lisen? ¿Lo estaría haciendo bien o qué? No sé, pero, pero dependiendo, ¿no? Tampoco vamos a, pronto el paciente es diabético. Con los tic tacs ya mi paciente vaya a descompensarse, ¿no? Nosotros hacemos eso también en medicina interna, pero nosotros hacemos con, por ejemplo, los pacientes están canalizados, con la vía, con hidratación. Entonces, nosotros colocamos solución salina en la jeringuilla. ¿Me duele, señorita? ¿Me duele? Entonces, le colocamos solución salina y automáticamente ellos se sienten bien, si es psicológico. En nuestro caso, por ejemplo, hacemos con la solución salina en caso que estén canalizados, así. O, sí, les ayudamos. Bueno, en mi caso, sí he pensado yo, por ejemplo, si les duele, dices que me duele aquí, yo les doy un masajecito, les ayudo de alguna forma. Pero sí hay estos casos que pacientes llegan con sus enfermedades psicológicas, sobre todo los adultos mayores, o también casos de chicas que por fingir algo que me duele el estómago, pero ellas ya se delatan en ese caso con los exámenes, ¿ya? Entonces, ya vemos que la paciente ha estado fingiendo y, pues, bueno, ya si los datos yo recolecté, porque también a veces uno sí nota el dolor que es fingido, ¿ya? Y los signos vitales están dentro de lo normal, no está como tan emergente como dice. Entonces, yo voy a ir viendo así. Por eso, en la valoración yo no puedo dar un diagnóstico de uno. Por eso, no nos adelantamos a lo que de pronto ya en mi cabeza, de pronto estoy pensando. Todavía no podemos dar ese ya, ese criterio de enfermería, decir, ah, es que tiene este diagnóstico enfermero y esto voy a hacer para él. Entonces, todavía no, porque estamos recolectando todos los datos. ¿Dudas, preguntas? Gracias, Elisín. Ya, bueno, si no tienen más, bueno, no han preguntado, pero si no tienen algo más que decir, que aportar o de pronto preguntar, de aquí nos vamos a volver a ver el día miércoles a las 8. A más tardar el, perdón, el día jueves. A más tardar el día miércoles ya envío yo las tareas para que les suban a la plataforma. ¿Ya? Bueno, Elisín. Gracias, Elisín. Gracias, Elisín. Una buena noche. Que les vaya muy bien. Que tengan una buena noche para todos. Hasta el jueves. Hasta luego, Elisín. Una buena noche. Gracias, profe. Gracias. 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 Gracias por ver el video.